La tierra, Ecuador, representando a uno de los pueblos más emblemáticos de nuestro país por sus textiles, sus artesanías y manifestaciones culturales en las cuales se encuentra inmersa la danza que se realiza con el fin de agradecer a la Pachamama por sus frutos residuos siguen manteniendo sus raíces como ustedes, las Gormis de Ingeniería Química ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tres, cuatro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!